Un riel, un destino y 120 sonrisas curiosas bastan para recorrer el país del centro del mundo. En esta ocasión, el día inicia en una pequeña ciudad al occidente de la cordillera de los Andes. A Lausí nos acoge y nos embarcamos en una aventura inigualable hacia el centro sur del territorio nacional. Se acerca la hora de salida y emprendemos el viaje en locomotora. La guianza a bordo se une al espectáculo que ofrecen montañas y acantilados que caracterizan este trayecto, junto a una majestuosa obra de ingeniería, un zigzag cavado en la roca, que permite al tren avanzar y retroceder sucesivamente para alcanzar la altura necesaria y continuar la ruta. Llegamos a Sibambe, a la nariz del diablo. ¡Qué bienvenida más alegre que la danza y el folclor de nuestro pueblo! Así nos recibe esta estación levantada en la mitad de las montañas. La belleza y cultura de la zona alegran el viaje, alentándonos a conocer más sobre su territorio, historia y, ¿por qué no?, a un futuro retorno. Este vendrá acompañado de aquellas personas a quienes contaremos todo lo que vivimos en este tour. Después de recorrer Sibambe, emprendemos el regreso. Son 12 kilómetros hacia Lausí. Esta es una travesía que nos muestra en las alturas lo lejos que llega la belleza de nuestro territorio. La ruta Nariz del Diablo es una de las posibilidades de adentrarse en las profundidades del Ecuador, ese cuyos secretos sólo puede develarlos el tren patrimonial más bello del mundo.